Por tu salud. Y pueden expulsar ceniza constantemente. Ven ustedes que Von Humboldt decía que el Ecuador es uno de esos lugares donde existen más volcanes y la gente usualmente acuñó el término de que nosotros vivimos entre volcanes y que usualmente nos alegramos con música triste. Esto de aquí porque nosotros los ecuatorianos usualmente estamos alrededor de la caída de cenizas, de los temblores y por qué no también de las erupciones volcánicas. Pero esa caída de ceniza, ¿en qué nos puede afectar? Nos puede afectar al tracto respiratorio porque esas cenizas, esas micropartículas entran a los alveolos. Nos puede afectar a la piel porque puede caer esa ceniza y a veces la acidez puede causar lesiones. Y obviamente en los ojos. Si nosotros estamos ante la caída de cenizas, debemos cuidarnos, usar la mascarilla que nos protege para la ceniza y para las enfermedades respiratorias. Usar usualmente ropa que tenga mangas largas, no usar vestidos porque a veces esas cenizas podrían saltar a la piel descubierta. Y lo más importante también, usar sombrero y tal vez gafas de protección. Esto en los casos donde la ceniza puede volar de un lugar al otro debido al viento. Todos estos riesgos son importantes y eso que no estamos considerando el daño que puede tener la ceniza sobre los cultivos que podría generar un riesgo alimenticio para la población. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.